Bueno, tenemos otra nota con sentido humano, vamos a hablar de una mujer de nombre Mari Carmen Rashón, ella pues tiene cinco hijos y a pesar de estar buscando trabajo, a pesar de tener pues muchas dificultades y bueno, de alguna forma querer salir adelante y sacarlos a ellos adelante no ha logrado esta situación cada vez más difícil y ella pide ayuda a la población, así que veamos a continuación con sentido humano, hablamos entonces de estos intentos de Mari Carmen Rashón por encontrar trabajo, por llevarles el pan a sus cinco pequeños hijos. Mari Carmen trabajaba en una fábrica, pero esta cerró hace unos meses y a pesar que ha buscado trabajo, no ha encontrado. Sus hijos tienen 10, 8, 7, 5 y 4 años, pero solamente los tres más grandes están estudiando. Le pido a Dios que ponga buenas personas de buen corazón para que colaboren, para que pueda sacar una viventecita de tostazo a todo, busco trabajito para casa, para lavar ropa, verdad, porque yo quiero sacar adelante a mis hijos, principalmente que ellos estudien, verdad, porque tengo un nene que entra en quinto y la nena que entra en segundo y él que entra en primero. Y los otros dos que se quedarían conmigo, voy a ver si los pongo en la guardería, consigo mi ventecita ahí, entonces voy a vender tostaz o fruta. Jesser Alejandro, de 4 años, tiene problemas del habla y recibe terapias en zona 1, pero muchas veces Mari Carmen no tiene para pagar el transporte público, ya que además de ello, su mamá tiene diabetes y depende económicamente de esta madre soltera. Ella está enferma de la diabetes, toma merforina de 800 miligramos y en la PRI, ajá, tiene que contar con su medicina para que ella esté bien. Ahorita necesita ya un par de lentes porque ya la azúcar hizo que ya no pudiera ir a ver bien. También quisiera, verdad, para poder pagarle un cuento para que él pudiera hablar porque le cuesta hablar, ya tiene 4 años y va a cumplir. Todavía no habla mucho y personas que quisieran colaborar para que él tome su lechita porque ahorita solo pecho, solo pecho toma. Por las fiestas de fin de año, el sueño de Mari Carmen también es poderles comprar un regalo sencillo a Maynor, Catalina, Emanuel, José y Jesser. Si usted desea apoyarla dándole trabajo, se puede comunicar al número 4201-5796. ¿Y tú qué quisieras para Navidad ahorita? Ahorita quiero mi robot. ¿Y también querés regalos para tus hermanos? Sí. ¿Qué quisieras para cada uno de tus hermanos? Mi hermano, mi hermano un carro. Mi hermano, mi otro hermano quiere un juguete del robot. ¿Y tu hermana? Mi hermana quiere una barri. Bueno, y es que así como Mari Carmen hay millones de mujeres en Guatemala, falta tanto para evitar esta situación. Qué triste ver esto, pero bueno, vamos a la pausa. Gracias.